En este vídeo te voy a enseñar a personalizar iOS 15, como estáis viendo en la miniatura, pues hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Lo más común es añadiendo iconos, widgets diferentes, pero iOS 15 tiene algunas cosas bastante interesantes con las que podremos personalizar nuestro sistema operativo un poquito más y por tanto nuestro iPhone, así que vamos allá. Pero antes os quiero presentar al patrocinador del vídeo que es iBase VPN. Ha sido premiado como el VPN más rápido y con él podremos proteger hasta 5 dispositivos de manera simultánea con una sola suscripción. Está disponible tanto en Windows, en macOS, en iOS, Android, Linux o incluso navegadores como Firefox o Chrome. Esta VPN nos permitirá proteger nuestros datos en Internet a través de un servidor en el extranjero, el país que nosotros queramos y también podremos acceder al contenido exclusivo de otros países utilizando plataformas como Netflix, HBO Max, Hulu o Amazon Prime. Además, iBase tiene de los precios más bajos en VPN actualmente y ahora con el plan a 5 años te ahorrarás el 87%. Así que tenéis los enlaces en la descripción. Vamos ahora con el vídeo. Y la primera forma de personalizar nuestro iPhone será con los iconos, ¿vale? Ya sabéis que estos se pueden cambiar desde iOS 14. En este caso es muy sencillo. Os voy a enseñar dos formas, por decirlo así, de hacerlo, aunque ambas son con atajos, ¿vale? Para empezar, lo primero que debemos hacer es descargar los iconos, ¿vale? Es decir, los dibujos ya sea tanto en archivos como en fotos. En este caso yo os voy a dejar esta web en la que podéis descargar un archivo zip con los diseños disconos que estáis viendo aquí. Es muy sencillo. Simplemente descargamos el archivo, lo descomprimimos en la aplicación de archivos y ya tendríamos aquí todos los iconos. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de atajos, ¿vale? Aquí vamos a crear un nuevo atajo donde vamos a ejecutar la acción de abrir aplicación. Dentro de la aplicación abrimos la que nosotros queramos sustituir, por ejemplo, Instagram, ajustes, bueno, pues la que nosotros queramos y luego vamos a darle al botón de compartir y vamos a darle a añadir a la pantalla de inicio. En este caso vamos a poner el nombre de la aplicación que sea y luego vamos a añadir la foto. Yo voy a añadirla a través de archivos, que es lo que os he estado diciendo que tenemos estas dos posibilidades y aquí buscamos, por ejemplo, el icono del App Store y lo añadimos tan fácil como esto, aunque podríamos hacerlo de otra manera. Podríamos simplemente, en vez de subir la imagen a través de archivos, a través de las fotos, ¿vale? Esto es muy sencillo también y podemos hacerlo a través de otras aplicaciones. Por ejemplo, yo aquí estoy utilizando Color Widgets, que tiene una sección de aplicaciones o de iconos donde nos dará muchísimos, muchísimos formatos, ¿vale? Muchísimos temas diferentes. Yo he elegido este, pues simplemente pulsamos, le seleccionamos las aplicaciones que nosotros queremos instalar. Podremos elegir estas aplicaciones en función de las que nosotros tengamos instaladas en nuestro dispositivo. Le damos a instalar, pero no instalamos el perfil, ¿vale? Yo los perfiles no los recomiendo mucho, ya que le podemos dar acceso a todo nuestro contenido. Es mejor simplemente descargar las imágenes como nos da aquí la posibilidad. Descargamos los iconos, nos vamos a nuestra carpeta de fotos y aquí tendremos todos los iconos. Después es hacer el mismo proceso que en el apartado anterior para así tener la aplicación. En este caso ya podremos moverla e ir una por una así, creando muchas aplicaciones para que nos quede este resultado. Lógicamente luego tendremos que cambiar el fondo de pantalla para que quede perfecto. Y como estáis viendo, no solo cambian los iconos, sino que cambian también los widgets. Tengo aquí algunos widgets muy interesantes y como estáis viendo, yo suelo instalar solamente dos aplicaciones. La primera es Color Widgets, ¿vale? Con esta aplicación consigo poner muchos de los widgets que estáis viendo y la verdad es súper sencilla. Podremos prácticamente modificar y añadir cualquier cosa, el calendario, modificar cualquier color que tengamos, la fuente que tiene y además tiene muchas cosas gratuitas, ¿vale? Que normalmente estas aplicaciones suelen ser de pago, pues Color Widgets tiene bastantes widgets gratuitos y que podremos personalizar bastante. Podremos añadir diferentes cosas como la batería, etcétera, etcétera. También existen otras aplicaciones como son, por ejemplo, Widgets Meet, que de la misma manera también nos permiten personalizar los widgets y añadirlos. Para añadirlos, la verdad que es súper fácil. Mantenemos pulsado, le damos a añadir como si fuera cualquier otro widget, elegimos el de Color Widgets o Widgets Meet y después una vez añadimos el widget número 1, número 2 o número 3, lo que vamos a hacer es elegirlo directamente ahí en el widget, manteniendo pulsado y pulsando aquí sobre editar el propio widget y ya podremos elegir el widget que nosotros queramos, que hemos creado en la aplicación. Es tan sencillo como esto, puede que al principio sea un poco lío, pero luego te acostumbras. Y por último, otra forma de modificar es añadiendo un widget que se camufla dentro del fondo de pantalla. Para esto, podemos utilizar varias aplicaciones. En este caso, hay una que se llama JitJet, que es muy sencilla. Simplemente subimos el fondo y ya él nos crea el que tiene el mismo diseño que el fondo y por tanto se camufla. Y hasta aquí, más o menos, es lo mismo que iOS 14, pero hay una cosa muy interesante que podemos hacer con iOS 15 y es jugar con los modos de concentración para que solo tengamos, si activamos un modo de concentración, este diseño. Y es simplemente lo que estáis viendo, bajamos al centro de control, elegimos por ejemplo el modo personalizado que tengo, que se llama personalización y por tanto solo me deja usar las páginas que están personalizadas y por tanto que tengo los iconos personalizados. Me parece muy interesante y además con esto vamos a poder utilizarlo para más cosas que os voy a ir diciendo. Es muy sencillo, simplemente tenemos que crear un modo de concentración personalizado. Ya añadimos lo que nosotros queramos, las aplicaciones, las llamadas y luego lo más importante es aquí en pantallas de inicio dejar solo las pantallas que están personalizadas para así poder tener solo y que esté acotado a las aplicaciones que nosotros hemos personalizado. Y seguimos con una personalización de iOS 15 que es cambiar los fondos de pantalla simplemente con un atajo así de sencillo, ¿vale? Esto se hace a través de un atajo que os voy a dejar en la descripción para que lo podáis añadir, pero aún así antes tenemos que crear una carpeta de fondos de pantalla. También os voy a dejar los fondos de pantalla en la descripción para los que los podáis descargar, en la librería donde yo los he descargado y la verdad están muy chulos estos fondos de pantalla. Tenemos que descargarlos, crear una carpeta, yo en este caso le he llamado Wallpapers y ahora ya estamos listos porque una vez añadamos este atajo que se llama Auto Wall, si no me equivoco, ya vamos a poder pulsar y se cambiaría por sí solo el fondo de pantalla. Tendremos que elegir que vaya a la carpeta de Wallpapers y cambie de Wallpaper constantemente. Lo único que tenemos que hacer es esto y ya estaría. Ya cada vez que pulsamos sobre el atajo va a cambiar de fondo de pantalla y esto podremos combinarlo con una automatización y con un modo de concentración. Es decir, cuando cambiemos a un modo de concentración, por ejemplo, trabajo, se va a cambiar el fondo de pantalla por uno más serio o, por ejemplo, cuando cambiemos a entrenamiento o a personalizado, establecerá el fondo de pantalla que nosotros queramos. Y en Safari también podremos personalizar un poquito el fondo que tenemos al entrar a la propia aplicación y esto solo es posible con iOS 15. Lo único que tenemos que hacer es bajar en la página principal, en el botón de editar. Podremos ahí tener la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla. Podremos incluso añadir el nuestro propio desde la galería o también eligiendo entre los ejemplos que tiene aquí. Y por último, un detalle personalizable bastante interesante, sobre todo para aquellas personas que tengáis daltonismo o que realmente queráis saber algo peculiar de iOS 15, es que si nos vamos a accesibilidad, pantalla y tamaño de texto, aquí tendremos esta opción que si la activamos, como estáis viendo, las etiquetas de algunas aplicaciones cambian ya no solo de color, que es el mismo, sino cambian el elemento, ¿vale? El símbolo se cambia para que así las personas con daltonismo puedan diferenciar los diferentes colores. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de personalización. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar por aquí el de iOS 14, donde os doy también más ideas acerca de personalizar vuestros dispositivos y os dejo más alternativas. Y si te ha gustado, no olvides apoyar este vídeo que me ayuda muchísimo. Compártelo y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao!